¡Ese es el Zarco! Sí, nos perdimos, pero ya estamos aquí Era lo importante, o sea, llegar aquí Muy bueno, este, ¿cómo te fue en Santa Mónica? Bien, 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 gracias Ahí la gente estuvo No, no, no nos pasó nada, gracias a Dios Platícame, este, has estado Bueno, no nos trajeron la portada del CD Pero tengo la portada acá Esta es la portada del CD, ¿verdad? Esa es la portada Del CD Qué buen inglés hablo, ¿verdad? CD, cuando me vayas a decir CD Bueno, y este, platícame Has estado como la sombra de Chalino Estuviste en Las Vegas, en Denver, en Phoenix En varios lugares Pero ya como el Zarco Mendoza, ¿qué tal? Sí, o sea, hemos recorrido como el Zarco Mendoza Allá, Denver, Colorado Este, Phoenix Y aquí California, o sea, que andamos Andamos promocionando el CD El nuevo Tapes que salió a la venta El que guste comprarlo Allá está por ahí en Disco Linda, por ahí, ¿qué me hace? Este, luego te paso la factura No te preocupes Este, estás viendo que aquí le taché el nombre Y tú te lo estás diciendo, ¿verdad? Oh, sí Este, mire Ya vendó el comercial, entonces Lo está diciendo de todas maneras Entonces, no, pues, ¿pa' qué lo tapo? Ahí está, pues, mira No, pues, oye, no Ya vendó el comercial, por favor Oíste Abel lo que dijo Abel Orozco, oíste lo que dijo Bueno, si voy al ratito para allá, ya sabes a qué voy No se crea Pariente, ya sabes Muy bien, entonces Bueno, sin decir en qué discos ¿Dónde se vende? Este, pláticame ¿Tienes con Norteño, con Banda no es grabado? Con Banda no, pero hay Hay un proyecto de una Película y todo eso Ojalá y se haga con Mariachi también Que nunca la gente lo ha oído con Mariachi Y esperamos que, no sé, a ver Cómo sale ¿Cómo surge el zarco en la cantada? ¿Cómo viene a cantar? ¿Concursos aficionados? ¿Cómo, cómo, qué gente descubre? ¿Cómo viene? A ver, pláticame ¿Cómo nace el zarco Mendoza? Artísticamente Eso ya, yo no sé, o sea Desde chico yo traía eso Pero yo cantaba otro estilo O sea, Luis Miguel Ay, 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 ay No, no, también, también sin azotarte No, 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 sí, sí No, pero, o sea Mi estilo, o sea, era otro Llegué aquí a California O sea, un tío me trajo y me dijo Vamos a hacer Tú cantas Y canta Norteño y todo eso Pero, o sea A ver, canta una canción de Luis Miguel con tu voz A ver, ¿cuál sería con el de Luis Miguel? A ver A ver, a ver Así con Luis Miguel A ver, a ver Por favor, señora No se me ofenda No desprezo su amor Ya, ya, ahí está Ay, qué sol, como no está bien Se va, lo voy Se va, lo voy Sí, así, así Así fue como comenzó todo eso Sí, y entonces ¿Cuál es la onda? Pues, de entrar acá al norte Y a la banda y a la cosa Eso sí Son cosas que, no sé O sea, se va andando con el tiempo Y sientes la música norteña? Pues sí, o sea, es también O sea, no, es algo que me nace, o sea De dentro de O sea, cantar Ya, o sea, depende de cualquier cosa ¿Es rock and roll también? ¿Es rock and roll también? No, eso sí ¿Es rock, no? Sí, no Ajá ¿Qué otro tipo de música? Pues el mariachi Hemos estado ahí en Denver Estuvimos con el mariachi Las presentaciones fueron el mariachi O sea, la gente, o sea, se quedó Porque siempre oían, o sea, la música esa Pero la oían en tapes Pero nunca la oyeron en vivo Con el mariachi, o sea Y eso fue una Sensación, o sea, que Oyeron así cerquitos de eso Y dijeron Ay, pues, o sea O sea, nunca lo pensaron Yo creo ver esa en vivo Muy bueno Bueno, pues nos da mucho gusto Sobre todo que estés triunfando Porque nos da gusto Que le hayas luchado fuerte Duro Pero ya esta película La vas a hacer O sea, que quiere decir Que no vas cantando Tal mal a rancheras, ¿verdad? Así que nos da mucho gusto No, pues ahí hay unos proyectos O sea, esperamos No sé, a ver Dios quiera Y se hagan Claro, se van a hacer Porque tú estás echando las ganas Y los productores tienen Puesta la mira en ti Así que todo va a salir bien ¿Verdad? No te preocupes No te preocupes Lo estoy bromeando Lo estoy bromeando Llegó a tiempo Porque ya vieron No hay problema Así que vamos a continuar Vamos a seguir escuchando La voz del Charco Mendoza Pero claro, tenemos un corte comercial Que regresamos Con las sobreestrellas En vivo de Hollywood Después de este corte comercial Gracias 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 Gracias